La Manchega Llanura Quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar Ponme a la grupa contigo caballero del honor Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar